Bienvenidos al programa de las preguntas y respuestas, vamos a empezar con Jaén que pasó a tropa ayer en esta noche de ceneguilla en el parque de las palmeras, así que vamos con Jaén. Primera pregunta Jaén, ¿cómo te sientes de estar aquí en patrulla? Muy bien, es lo único que dices. Segunda pregunta, ¿soportarías a tu hermano en tropa? No, para mi grupo. Tercera pregunta, ¿te gusta la comida que hace tu hermano? ¿Cómo que revienta? ¿Uno me meto como canchita? A pesar de que te sale el arroz masacote. Siguiente pregunta, ¿soportabas estar en manada? Ah, se va ya. Ok, eso fue todo para las frutas de Jaén, así que pues nada. Muchas gracias Jaén por estar aquí en esta entrevista, así que bueno, nos despedimos. Bye. 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 Bye.